conocer los nombres de quienes acceden a estas entradas. Así que a llamar, a llamar, porque ya está abierta la línea telefónica. Bueno, vamos a cambiar de materia porque nos vamos a poner un poco más serios. Saludamos a esta hora de la mañana, como cada miércoles por medio, al economista Andrés Solimano. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Claudio. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, Andrés, con ganas de conversar de distintos temas que han estado marcando la agenda durante los últimos días porque han pasado cosas, hay que decirlo, a nivel mundial con el devenir económico, sobre todo con este llamado lunes negro, que así lo bautizaron algunos medios de comunicación con el desplome de varias bolsas a nivel mundial. Todo esto, al parecer, provocado por eventuales temores de una recesión en la economía estadounidense. Ayer se produjo todo lo contrario, vino como el rebote, ¿no? Cayeron las bolsas, algunas se recuperaron con índices bastante importantes, pero lo cierto es que quedó ahí sobre la mesa esta preocupación respecto de si es que efectivamente o no pudiese haber una suerte de recesión en la economía estadounidense. Hay quienes también llaman más a la calma. Andrés, ¿cómo ha visto usted el devenir de lo que ha ocurrido en este comienzo de semana un poco agitada? Sí, bueno, a ver, efectivamente se produjo una venta masiva de activos financieros, acciones, principalmente bonos, también criptomonedas que han caído, commodities, petróleo, etc. La naturaleza del fenómeno es un poco misteriosa. Los analistas han avanzado de la hipótesis de que por los datos de menor creación de empleo en los Estados Unidos en el último trimestre, los mercados habrían reaccionado de esta forma. Puede ser, pero tampoco es tan evidente que sea esa la causa última, en el sentido de que es difícil pensar una caída del 12% del Nikkei en Japón, obedezca a los malos datos de empleo en una economía que está en otro extremo del mundo para ello que Estados Unidos, siendo una economía muy importante. importante. En Corea, en Corea, 8,77 cayó el lunes el índice COSPI de acciones. Y la caída de las bolsas europeas y norteamericanas fueron más acotadas, entre 1,5 y 3%, ¿no es cierto? Entonces, es un poco una cosa, hasta cierto punto, misteriosa o una retroalimentación. Es cierto que el Banco Central de Japón subió un poco las tasas de interés, pero moderadamente, y cuando suben las tasas de interés hay una correlación negativa con el precio de la bolsa, de las acciones. Se baja la bolsa, pero de esta magnitud es difícil entenderlo a cabalidad. Hay una columna, ayer en el New York Times, del premio Nobel Paul Krugman, de Economía, que dice que esto puede ser como una retroalimentación. Empiezan a caer y se va creando un pánico, y otros empiezan a vender, entonces es el comportamiento como de manada, que se llama. Es como cuando uno ve correr a alguien y corre también por si acaso. Exacto. Se empieza a correr alguien a la salida del estadio y todos empiezan a correr. Entonces, puede estar pasando eso. En los mercados de acciones depende mucho de la psicología de masa. Y entonces puede estar ocurriendo una cosa de ese tipo. Sí. Ahora, Andrés, efectivamente no es primera vez que vemos cómo el sistema financiero se comporta de esta manera y siempre está la duda respecto de qué es finalmente lo que provoca este tipo de comportamiento, si estamos ante hechos concretos o mera especulación y temor respecto de cosas que no necesariamente van a ocurrir así. Y en ese sentido, uno desde la ignorancia se pregunta respecto de cómo poder hacer que efectivamente el sistema fuese un poco más, por así decirlo, sólido a la hora de enfrentar este tipo de situaciones y que no porque a lo mejor un grupo de inversionistas por X razones les dio por vender sus activos, se cree un pánico de esta forma que repercuta en todos los mercados a nivel mundial. ¿Es posible hacer eso o por las características que tiene el sistema es así que funciona? Bueno, históricamente después de la Segunda Guerra Mundial hasta aproximadamente de la década de los 70 estaba vigente el sistema de Bretton Woods, que las instituciones más importantes son todavía Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, después se creó, bueno, antes existía el Banco de Pago Internacional, etc. Y en ese sistema estaba bastante restringido la movilidad de los capitales privados. Era un sistema que era dominado por préstamos multilaterales y préstamos públicos e inversión extranjera directa, pero los mercados financieros tenían un rol mucho menor que lo que empezó a tener con la globalización financiera que se inició en la década de los 80, 70, 80. Entonces ese fue un periodo histórico en que los mercados de capital estaban bastante restringidos y no habían crisis financieras internacionales porque el mercado era pequeño, estaba restringido. Pero ahora vivimos la situación contraria totalmente. Entonces los mercados financieros son de un volumen impresionante y tienen mucha capacidad de mover recursos entre países y arbitraje, entre tasas de interés, etc. Y están sujetos a este tipo de comportamiento. El economista británico John Beiner Case hacía la analogía de que el mercado mursátil es como un casino que funciona en base a apuestas. Y muchas veces el movimiento de las acciones se realiza en función de apostar cuál es la opinión promedio de los participantes más que anticipar cuál es la rentabilidad real en la inversión en capital físico. Esa es una característica inherente de los mercados financieros bursátiles de una economía capitalista. Y Keynes lo analizaba muy bien. Pero ahora estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo que estamos dominados por estos mercados y por eso tenemos también una frecuencia alta de alta volatilidad económica, crisis financiera, crisis de deuda, movimiento de capitales. Pero eso es difícil que vaya a cambiar mucho en el corto plazo. Hay que aprender a vivir con eso un poco. Pero es un problema del sistema, un problema sistémico. Ahora, Andrés, antes de pasar a otro tema y para cerrar este punto, situaciones como esta, ¿cómo repercuten en otros mercados? Usted lo mencionaba que también hubo una afectación, por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas, que esta nueva forma de transacción que se ha ido también ganando terreno durante el último tiempo. ¿Cómo se relacionan finalmente estos mercados y de qué forma a lo mejor también las criptomonedas que están ahí en un proceso, por así decirlo, de adaptación, de conocer y comprender un poco cuál es su comportamiento, pueda también tener un asentamiento un poco más estable, por así decirlo? Sí, sí. Sí, una pregunta muy relevante. Las criptomonedas, por ejemplo, el índice del Bitcoin, el precio del Bitcoin, que había llegado a 66 mil dólares hace una semana, cayó a 49 mil recientos el precio. O sea, hubo una caída de 16%. El Ethereum, el 22% cayó. Son caídas muy grandes. Lo que pasa es que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, aprobaron legislación de que se pueden crear lo que se llamaba Exchange Trade Funds, que son una especie de fondos de inversionistas institucionales que pueden operar bajo la regla de la Security and Exchange Commission adquiriendo criptomonedas. Es decir, se hizo, se pasó como a mainstream, se les puso sobre la mesa, se les abrió la puerta a las criptomonedas para que legalmente pudieran ser sujetos de inversión de los grandes fondos de cobertura y bancos de inversión. Entonces, se están convirtiendo activos parecidos en su comportamiento a las acciones, a los bonos y a los otros. Pero les pega más fuerte. Es más volátil este mercado. Las caídas son más pronunciadas y las recuperaciones también son más rápidas. Efectivamente, porque estamos en este mundo de dineros digitales. La idea original de Bitcoin era ser una moneda alternativa a las monedas tradicionales. Eso no se ha producido mucho, pero sí ha tenido un crecimiento como depósito de valor, como activo de inversión. Y hoy día se transan trillones de dólares en estos mercados de criptomonedas y se puede invertir en ello bajo las reglas regulatorias en países como Estados Unidos y otros. Entonces, lo que ha hecho es que su comportamiento se vaya a asemejar más a los activos tradicionales financieros. Cuando caen los otros, también cae el Bitcoin o Ethereum. Antes, cuando eran paralelos, inversiones que no eran reguladas necesariamente, podían seguir subiendo o no afectarse con las crisis. Pero ahora no. Estamos conversando con el doctor en Economía Andrés Solimano. Antes de continuar con esta conversación, un breve paréntesis, porque ya tenemos a los ganadores de cuatro entradas dobles para que puedan asistir mañana jueves al estreno del tercer ciclo de la temporada denominada Danza y Piano del Ballet Nacional Chileno. Los ganadores son Daniela Turiz, creo que el apellido, Daniela Turiz, Rodrigo Gallardo, Juan Luis Olivares y Aide Carrasco. Ellos son los cuatro ganadores de estas entradas dobles. No siga llamando porque ya se acabó el plazo. Ya Tania está cansada de atender llamados. Así que, por favor, pero esté atento para los próximos programas porque constantemente estamos regalando entradas para ir al Teatro de la Universidad de Chile. Ahora sí, Andrés, retomamos la conversación para hablar respecto de lo que ha ocurrido acá en Chile, en particular con este corte prolongado del suministro de energía eléctrica que se ha replicado en distintos puntos del país, pero que acá en la región metropolitana, por la condensación de gente, la gran cantidad de personas que habitan en este mismo lugar ha sido un poco más dramático. Y en ese sentido está el debate respecto de qué hacer, de qué forma el Estado se tiene que relacionar con estas empresas, tomando en cuenta que este servicio básico, por así decirlo, se concesionó hace algún tiempo, está a cargo de privados, y hay quienes sostienen que son pocas las herramientas que tiene el Estado para que efectivamente este servicio básico, este derecho, finalmente se entregue a toda la ciudadanía. Incluso hay quienes proponen que se debe ejercer mano dura y poner derechamente fin a las concesiones con aquellas empresas que incumplan. ¿Cómo ve usted esta situación, Andrés? Sí, yo creo que esta situación bien dramática, que muchas familias en los cientos de miles quedaron sin luz y por varios días poniendo en riesgo la salud de la población, incluso ciertas personas en riesgo de la vida, requiere cirugía mayor. Yo creo que hay tres, como lo veo yo, tres opciones que hacer con estas compañías y que hacer con el sistema, porque también hay que tomar en consideración que la respuesta del Estado se ha probado que este Estado mínimo, este Estado que no se permite en la economía, no opera, digamos, y hay cuatro o cinco días que uno ve declaraciones de los ministros que le vamos a poner multa, que esto, que inaceptable, etc., pero no hay nada concreto. O sea, la parálisis desde el punto de vista del gobierno ha sido total. Yo diría, hay tres opciones. Uno, terminar a la brevedad posible la concesión a Enel, que es una empresa multinacional italiana, que es la que maneja la distribución de energía eléctrica en el Gran Santiago y en el resto del país. Y que no solo este episodio, sino que han habido muchos episodios anteriores que pasan más o menos similar, una situación similar que la actual. Entonces, dar por término la concesión a Enel es una opción y la ha planteado el diputado Alberto Undurraga. Y no sé si hay otros parlamentarios que la respaldan, pero está esa posición. La otra, una intervención de la compañía, que el Estado mande inspectores públicos a ver qué sucede. Por ejemplo, cuánto invierten ellos en equipos de emergencia. ¿No es cierto? Aparentemente muy poco. Toda la división de Enel de situaciones anómalas y emergencias parece que está muy subdesarrollada, porque les ha tomado muchos días poder reparar el servicio. Entonces, un poco uno asocia con este modelo de capitalismo colonial, que las multinacionales vienen a los países del tercer mundo, vienen a sacar los recursos, las utilidades lo más rápido posible, haciendo las mínimas inversiones que sean necesarias para seguir con el negocio. Y entonces resulta que un país como Chile, que recibe estas inversiones, empieza a pagar el costo de ese tipo de comportamiento neocolonialista, de sacarle las máximas utilidades. Vea las utilidades de Enel, son enormes. Son paredes con el servicio. Entonces, una intervención para saber qué está pasando adentro de la compañía y por qué funciona. Y una tercera, en línea con lo que está proponiendo por ejemplo, el nuevo gobierno laborista inglés, Keith Sturmer, es renacionalizar los servicios básicos. En Gran Bretaña se va a renacionalizar el servicio de trenes y el agua. Van a partir con eso. Chile, ¿por qué no plantear que se renacionalice el agua y la luz? Dada el muy pobre desempeño de las privatizaciones en estos dos sectores, sobre todo la luz. Yo veo esas tres opciones. Fin de la concesión, intervención o renacionalización de los sectores básicos. Yo creo que ya está totalmente agotado seguir que le vamos a poner una multa acá, una multa allá, hacer declaraciones altisonantes, inaceptables, pero que no pasa nada. Porque el Estado está maniatado. Ese es el problema, Claudio, que este Estado mínimo es un Estado maniatado que no tiene instrumentos y capacidades de proveer servicios básicos. Aquí estamos hablando de servicios básicos de la población. Y dada la nueva tecnología que el uso de electricidad es muy alto, bueno, es un servicio de primera necesidad y que la población se ha vuelto muy dependiente. Pero el Estado depende de una compañía multinacional, extranjera, en este caso italiana. Y no tiene instrumentos, o sea, no puede actuar. Por eso yo creo que necesita una cirugía mayor. Y también revisar el comportamiento del Ministerio de Energía, porque es el ministerio responsable de esto. ¿Cómo se está manejando ese ministerio? Sí. Bueno, sin duda alguna son varios los temas que hay que estar atentos respecto de toda esta situación que llega además en este escenario, en este contexto, esta alza de las tarifas que ha golpeado duramente los bolsillos de los chilenos y chilenas. Así que, Andrés, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para estar acá con nosotros en la radio y lo esperamos en una próxima ocasión. Que tenga una buena jornada. Ya, muchas gracias, Claudio. Adiós. Adiós, adiós. Y nosotros también despedimos esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos. Siga nuestra sintonía porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo. Si usted nos está viendo en YouTube, no tiene que cerrar la ventana porque inmediatamente terminado el programa comienza Semáforo acá en esa plataforma. Y para quienes nos sintonizan en la red de radios que piensan y el canal de Uchile TV siga, por cierto, en la compañía de estas 12 plataformas. Así que, nosotros nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras y, por supuesto, mañana a las 7.20.